Todo dice que sí, de Pedro Salinas. Todo dice que sí, sí del cielo, lo azul, y sí lo azul del mar. Mares, cielos, azules con espumas y brisas, júbilos monosílabos repiten sin parar. Un sí contesta sí a otro sí, grandes diálogos repetidos se oyen por encima del mar de mundo a mundo. Sí, se leen por el aire largo sí es, relámpagos de plumas de cigüeña, tan de nieve que caen copo a copo cubriendo la tierra de un enorme blanco sí. Es el gran día. Podemos acercarnos hoy a lo que no habla, a la peña, al amor, al hueso tras la frente. Son esclavos del sí. Es la sola palabra que hoy les concede el mundo. alma, pronto, a pedir, a aprovechar la máxima locura momentánea, a pedir esas cosas imposibles, pedidas, calladas tantas veces, tanto tiempo, y que hoy pediremos a gritos. seguros, seguros por un día, hoy, nada más que hoy, de que los no eran falsos, apariencias, retrasos, cortezas inocentes, y que estaba detrás, despacio, madurándose al compás de este ansia que lo pedía en vano, la gran delicia, el sí.